De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y saben que una de nuestras oraciones esta madrugada fue que Dios utilizara a los predicadores. Porque esta palabra no es de nosotros, esta palabra viene del cielo. Y si hay alguna flor, nos agachamos para que esa flor siga para arriba, para el que está montado en el collino. ¿Cuánto nos van a compaginar esta madrugada a las cuatro? Vamos a orar hermanos, vamos a la comida.